Bueno, primero hay que aprender a hacer el mínimo común múltiplo de polinómicos. Vamos a hacer el último, el mínimo común múltiplo de x cuadrado más 1 y... x cuadrado más 1 más 2. Factorizas, este es x más 1 por x menos 1 y este es x más 1 al cuadrado, ¿vale? El mínimo común múltiplo se hace igual que si fueran números. Si fueran números que tuvieras 2 por 3 y 2 al cuadrado, ¿cuál sería el mínimo común múltiplo? ¿Cuál es el mínimo común múltiplo de 2 por 3 y 2 al cuadrado? 1, 6. Mínimo común múltiplo comunes y no comunes al mayor exponente, ¿vale? comunes, el 2 mayor exponente el 2 y el 3 que no es común o sea, aquí no es lo mismo, se cogería el x más 1 que es común se coge x más 1 al cuadrado y el no común es x más 1 ¿vale? fácil, ¿no? pues, si te ponen fracciones alfabricas que son fracciones donde la x aparece en el denominador si te ponen multiplicaciones y divisiones no hay que hacer más que multiplicar y dividir, si te ponen sumas y restas por ejemplo x menos 1 partido x más 1 menos 1 menos x partido x cuadrado menos 1 ¿qué hacemos? primero pastorizamos luego hacemos el mínimo común múltiplo de los denominadores que sería x más 1 por x menos 1 ¿vale? y este que es el denominador para que yo pueda sumar dos fracciones las dos tienen que tener el mismo denominador aquí como he metido x menos 1 en el denominador tengo que meterlo en el numerador también para que sea equivalente ¿vale? esto es lo mismo con la barriga ¿vale? y ahora que los dos aquí no tengo que hacer nada tienen el mismo denominador puedo operar sería x menos 1 por x menos 1 y aquí no tengo que hacer x cuadrado del primero más x cuadrado del segundo menos el doble del primero por el segundo esto sería x cuadrado menos x partido x más 1 y aquí no se ha acabado porque yo no he puesto mala leche para que pueda simplificar aquí y simplificar y no lo hago al parque queda x partido x más 1 y luego tú tendrás algún compañero inteligente que diga la x se va con la x y queda 1 gracias seguro 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 seguro